Música Fue secuestrado el líder indígena Celeronio Monroy Prudencio Un grupo de hombres armados irrumpió violentamente y los secuestró Es fundamental que el gobierno del estado tome cartas en el asunto y le dé curso a la investigación Ayotzinapa, estudiantes, 26 de septiembre, Iguala, desaparecidos Los necesitamos para saber la verdad, para que haya justicia Por eso, Movimiento Ciudadano cede su espacio para que otro de los padres de familia puedan hablar en esta tribuna Les exijo que se pongan tantito en el lugar de nosotros A dos años que estamos aquí luchando para saber la verdad de nuestros hijos Vivos se los llevaron y vivos los queremos El dictamen que hoy discutimos es de las pocas leyes que cuenta con el aval de familiares de las víctimas Entre los años de 2000 y 2015 han sido asesinadas más de 28 mil mujeres en nuestro país No se murieron solas, ya lo habíamos dicho a mí No aparecieron de la nada Movimiento Ciudadano No aparecieron hasta el lado de familiares de la familiares de las víctimas No aparecieron de la nada No aparecieron de la nada No aparecieron de la nada